Música Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba poco más de mil fracasos, que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y volví a vivir mi juventud a los cuarenta En esos años también la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí un dolor con tu belleza me traicionaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y así mis labios se mojaron otra vez Y así mis labios se mojaron otra vez Las cosas de este mundo no eran mías Y así mis labios se mojaron otra vez Muy bien la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Porque lo han hecho